Estoy re caliente la verdad, muy enojado Nos silbaron el himno amigos, nos silbaron el himno Los franceses Estos segundones No se, tan caliente Todavía, tan caliente Arrancó el partido señores En Francia, en Bordeaux, Argentina Por los Juegos Olímpicos Estoy re caliente la verdad, muy enojado Nos silbaron el himno amigos Nos silbaron el himno, los franceses Estos Segundones, no se Tan caliente todavía, tan caliente Mal por lo del Mundial Por algo que pasó también Seguramente con Con los dichos de Enzo Fernández, que me parece que Lo están llevando a un punto Que no tiene sentido, me parece El silbar el himno De otro país, eso es grave Eso es muy grave, es peor Es peor que el racismo Así que Me parece amigos, déjenme ustedes en los comentarios Que opinan sobre esto Creo que no No tienen que mezclar Lo que es deportivo Con país, con país O sea, silbarle el himno A otro país Me parece ya Llevar a algo extremo No me parece a mí Juega Argentina, juega Francia Cuartos de final De los Juegos Olímpicos Esperemos ganarle En su propia cara En su propia casa Porque la verdad Lo que hicieron No tiene sentido Porque esto puede llevar a confusión Y puede haber problemas Entre argentinos y franceses Que no tienen absolutamente nada que ver Con el fútbol Pero bueno Esto es lo que provocan Ellos Y también Todas las giladas Que se la pasa hablando Boludeces De decir que Argentina Lo favorecen acá Queda Argentina acá Argentina allá Y me parece que Desde ahí Desde ese punto Empezó a haber todos los problemas Contra la Argentina Vamos a ver que pasa En este cuarto de final Argentina Juega con lo mejor que tiene Y esperemos En su propia casa Que no tiene centro Bien Bien, bien, bien Bien Concha de la hora Otamendi Boludo Te anticipó Otamendi No sea boludo Bol de Francia Boludo muy rápido Che la concha Eso va a ver Francia 1 A la salida del corner La Argentina 0 Ay Cómo le ganaron A A quién fue Otamendi Le ganaron El primer palo Desestabilizada Loota Buscando el vértice Del área chica Igual es enorme Mirá lo que es Es enorme El partido Contra Nueva Zelanda A ver Al primer palo Antes que todos Antes que la defensa argentina Se lo ganó También Se le escapó También Pierde Argentina En el inicio del partido 1 a 0 Frente a Francia Vamos, vamos, vamos Que esto recién empieza Y no podemos perder Con los franceses No podemos perder Con estos franceses Por off-off Para Francia Dejate de joder Fue FAO En contra de LX Amigo FAU FAU Hermano Concha de tu hermano Sacala la mierda Linda Anda Kevin Anda Senón Anda Senón Anda Senón FAU Uy Buena 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 X La concha La lora Mirá vos Buena X Buena Buena Quienes Senón Va para otra Subtítate Bomba X Ahí está ¡Señor! Ahí está ¡No! Ahí está ¡No boludo! ¡No! 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 ¡¿Cómo puede ser?! ¡Mira lo que esco! ¡Simeone! ¡No! ¡Simeone! La concha de tu hermana Mirá el gol que te raste Solo con el arco, boludo No, para abajo Solo con el arco Increíble lo que se perdió Simeone Bueno, vamos, puede pasar, puede pasar Vamos, Argentina, carajo Así, papá, así Vamos, vamos, que ya va a venir Falta Para atrás Pero para atrás, boludo No se metió nadie Nos falta un 9 de área, boludo Tienen que estar jugando a Gondú, boludo ¿Por qué a Gondú no lo puso? Mirá vos Falta Gondú ahí, boludo Parecía que entraba Parecía en contra Otra vez tirábamos el centro adentro Y no teníamos un 9 de área, boludo Ponelo a Gondú, amigo Arrancó el segundo tiempo, señores Buen primer tiempo de Argentina Gran primer tiempo de Argentina Creo que no merece estar perdiendo Argentina Hizo un muy buen primer tiempo Nos faltó, luego la última estocada Para hacer, para el empate Para empatarlo Pero no hizo un mal primer tiempo de Argentina Creo que Francia no es superior A la Luis Celeste Vamos a Argentina Que este segundo tiempo Hay que empatarlo Falta Bien, 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 bien Esta es, esta es Tiro libre Especial para Zenón, eh Es especial para Zenón Ah, Julián Era para un zurdo Era para Julián Era para... Era para Zenón Ay, linda, linda Tiene que abrir Tirar centro Pero nos falta el 9 de área Ponelo a Gondú La concha La hermano Macherano Ponelo a Gondú Ay, Julián La concha Bien, bien, bien Somos más Somos más que ellos Bien Dale, boludo Otra vez Ganaron en el primer palo Lo mismo que el primer gol Lo mismo que el gol Que me hicieron La misma jugada, boludo La misma jugada Salí Anto Tamendi Por fin Dale, metelo a Gondú No sé si estamos Alguien ahí Grandote Que cabecé Todo lo que le tiran Amigos, dale Ay, mirá Qué ojete La concha De la lora Qué ojetudo, boludo Qué ojete Un gol de puro culo No merecemos estar Prendiendo ni en pedo Van a Francia Dos a cero Inmerecidamente Muy inmerecidamente Argentina Es un gran partido Pero gran partido De Argentina Porque No merecimos estar Prendiendo ni en pedo Mirá, un gol Puro rebote Mirá, hoy otro rebote Má Y otro rebote Má Y otro rebote Má Qué ojetudo Qué ojetudo Bueno, va a revisar Alvar Algo Ojo, ojo No sé qué Pero Fueron a revisar Alvar Ojo Que Puede ser FAU Esto es lo que Para esto se quedó X El franchazo Claro Para este pisotón Pisotón, amigo Eso es FAU Lo tienen que anular Es FAU, amigo Lo tienen que anular Vamos, carajo Sí, lo anula Vamos, carajo Lo anuló Lo anuló Bien, bien Vamos, vamos Que tenemos una esperanza Vamos, Argentina, carajo Vamos Sí, uno a cero nomás Vamos que tenemos una esperanza, carajo Diez minutos más, eh Vamos, vamos Diez minutos más Todavía tenemos Tenemos esperanza todavía Vamos, Argentina, carajo Pasaba el diablito para atrás No, no te la puedo creer, boludo No te la puedo creer No te la puedo creer, boludo La puta madre Qué manera de errarnos goles Qué lástima, qué lástima Terminó el partido Terminó el partido Ganó Francia Y le gritaron a la Argentina Y le gritaron en la cara a la Argentina Están calientes, no sé Por algo deben estar enojados Deben estar enojados por algo, no sé Algo habrá pasado en el 2022 Que siguen enojados, no sé Qué sé yo Terminó el partido Terminó el partido, fue Y se lo gritó a los jugadores argentinos Están enojados por lo que habrá pasado en el 2022 Ganaron, listo, ganaron Porque ahora tenés que gritar Si Argentina no te gozó ni nada Perdió Argentina 1 a 0 Inmerecidamente Francia está en semifinal Argentina hizo todo para ganar Nada para reprocharle Simplemente por ahí la falta de gol Nada más Pero Argentina Gran partido Pero gran partido De la selección argentina Y el quilombo sigue Fue un partidazo De los pibes argentinos Y inmerecidamente Francia está en la semifinal Mínimamente Argentina Tenía que haber llevado el empate Mínimamente Pero bueno Estas son las cosas del fútbol Cuando no la podés meter en un arco Te lo hacen en otro Un descuido en el primer tiempo Al principio Apenas arrancó el partido Apenas arrancó el partido Un descuido Se le escapa la marca Otamén El grandote Que en el segundo tiempo Casi es un gol parecido Y nos hacen el 1 a 0 Y después Fue todo Pero todo de Argentina Todo de Argentina Argentina se queda fuera De las semifinales No pelea por medalla Pero bueno Los franceses Siguen enojados por algo Porque jugaron Todo el partido Enojados Nos silbaron El himno argentino Nos silbaron El himno argentino Cosa de que eso No se perdona Eso no se perdona Pero bueno Ya está A ver Cuando ganamos Frentejamos Y cuando perdemos Nos toca perder ¿Qué va a hacer? Esta fue la reacción Al partido Argentina-Francia Francia-Argentina Por los Juegos Olímpicos A la inmerecida derrota De Argentina Inmerecida derrota De Argentina Contra Francia 1 a 0 Y nos quedamos sin medalla Espero que te haya gustado La reacción Nos vemos en algún próximo video Obviamente No te olvides De suscribirte a mi canal Mi nombre es Héctor El otro